Hola, hola, ¿hoy dónde estamos? Hoy Mocova está en Langreo, Asturias, en un piso de tres habitaciones, un salón, mirad qué mueble de platur más bonito, ventanas de aluminio con puente térmico, tres habitaciones, un baño, una cocina y una caldera de la ciudad. Vamos a verlo. Nos encontramos con la habitación, con una de ellas, ¿vale? Son las siete de la tarde, por tanto no hay mucha luz pero el piso es súper luminoso. Segunda habitación, mirad, enfoca, mirad qué paisaje más bonito. Siempre digo lo mismo, no me cansaré de decirlo, verde que te quiero verde. Aquí en esta zona tienes Mercadona, tienes Instituto, tienes FP, tienes todos los servicios, ¿vale? Nos encontramos con el baño, una habitación enorme, una habitación matrimonial. Yo siempre digo, este tipo de pisos no poner las cortinas, porque al final es un piso rodeado de montaña. Y luego nos encontramos con la cocina. Están viviendo, es un piso vivido, porque están viviendo. Precio 57.900 euros, enfoca, me digo. 57.900. Llama por teléfono al 6650-89270 y te daré más información. Chao.